¿Cómo imprimir comprobante de matrícula y horario? Los comprobantes de matrícula y horario son los documentos que dan fe de que su matrícula fue realizada correctamente. Por lo tanto, es importante que los imprima y los conserve. Para imprimir su comprobante, haga clic sobre la opción Estudiantes. Haga clic sobre la opción Matrícula web. Haga clic sobre Matricular o Actualizar cursos. Seleccione el periodo de matrícula. Haga clic sobre Enviar. Haga clic sobre la opción Archivo. Haga clic sobre la opción Imprimir. Y haga clic sobre el botón Aceptar. Para imprimir el horario, haga clic sobre la opción Regresar a menú. Haga clic sobre Detalle de horario de estudiante. Haga clic sobre la opción Archivo. Haga clic sobre la opción Imprimir. Haga clic sobre el botón Aceptar. Haga clic sobre la opción Regresar a menú. y haga clic sobre la opción Salir para finalizar.